Este vídeo se ha parrocinado por Instangaming, recuerden que el parrocinador del canal no solo nos da acceso a una tienda con precios jugositos para tus juegos favoritos, además tenemos sorteo como partners certificados en el que si tienen suerte podrán hacerse con el producto que ustedes deseen de la página. Los dos clics ayudan muchísimo más de lo que se creen, así que muchísimas gracias a los que brindan este apoyo dando los dos clics y volvamos al podcast. Yo, que tal gente, como vamos, espero que vaya maravillosamente bien, bienvenidos a un nuevo minicasto, hoy tenemos un poquito de mantenimiento, le gusta a ustedes el mantenimiento, sé que les gustan, vamos a hablar de tres temas la verdad, dos de ellos están como medio enganchados, pero es verdad que hoy, lo siento audiencia latinoamericana, eso un minicasto un poquito español, deberían de haberse ya imaginado cuando vieron este bigote que íbamos a orbitar en algún momento a temas como estos y vamos a decir Gonzalo, que te va, que íbamos a agarrar la pica, pero hoy la verdad es que seguro que por conectar un poco con homónimos que tengan ustedes en sus sendos países latinoamericanos, allá donde procedan, van a poder comentar y apoyar un poquito cositas del chat, pero lo que ha sido la ocurrencia, lo que ha sido la cancelación, lo que ha sido la caquita, ha ocurrido en España. De todas formas, Twitter España ha estado echando humo, pero echando super mega humo y creo que es interesante, así que vamos a echar un vistazo. Si me acompañan a la pestaña de minicasta, me han mandado hoy este tremendísimo correo que pone Samsung Rewards, los puntos de Samsung Rewards caducarán pronto. Estimado cliente, le escribimos para informarle que sus puntos de Samsung Rewards caducarán pronto, los puntos que no haya utilizado antes de la fecha de caducidad no se pueden restaurar, los puntos se canjean en orden de caducidad. Tengo pues unos puntitos que van a caducar el 1 de mayo de 2024. ¿Voy a utilizarlo? Probablemente no. Y los 83.000 puntos estos probablemente sea dinero, pero no lo voy a usar porque ahora mismo no tengo nada que comprar a Samsung. Así que pues bueno, pues es un poco lo que es. ¿Qué es esto? El tema del saldo de puntos es una cosa que se llaman campañas de fidelización. Estas campañas de fidelización lo que hacen es que cuando tú compras, en este caso, a una tienda como puede ser la de Samsung, los de Samsung te guardan una serie de puntos y cuando vayas a comprar otra cosa a ellos, te descuentan un poquito de eso para fidelizar a un cliente. Son muy efectivos para asegurarte de hacer una cadena de canjeos y que pues bueno, cuando puedas ver el mismo producto en un FNAC o cuando puedas ver el mismo producto en Amazon o puedas ver el mismo producto en cualquier otro sitio, pues vayas a decir no, 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 lo voy a pillar en la tienda que tengo puntos y vas a la tienda que tienes puntos para que te salga un poquito más barato y así se fideliza a un cliente. De normal, estos puntos no son eternos, estos puntos caducan y pues cuando caducan te quedas sin ellos. Así que una forma magnífica de asegurarte de agenciarte una buena compra es mandarle un correo electrónico a el usuario de estos puntos que van a caducar y decirle, compañero, que te caducan los puntos, corre que vuela y ya directamente pues te pillas una venta. Pues bueno, en España se ve que esta idea súper simple, digamos ética, pero además de ética muy facilita, no les terminan de convencer, por lo que sea no ha terminado. Y bueno, la que se ha liado con Game, que alguno dirá Lince, Game, actually, Game es del Reino Unido, Lincecito. No, Game se compró a sí misma, se fagocitó en España y ya van como por libre. Entonces, ¿saben ustedes esto de que Game, Yuka, técnicamente ya no va a poder vender cosas de segunda mano por cosas de regulación del mercado o tal? En España no afectó. ¿Por qué en España no afectó? Porque se compraron a sí mismos y ahora pues como la filial, vamos a decir, tienen un poco su propio rollo, ¿no? En España es raro encontrarte en un lado un Game, en otro lado un GameStop, en otro lado tal. Está como todo, tienen ahí, no algo monopolístico, pero vamos a decir que la tienda de videojuegos para comprar videojuegos y estas clasitorias y las tiendas de reservas y estas clasitorias son Game. Antes eran Centromail, durante un tiempo fue Game y GameStop y ahora ya es Game, punto y final, ¿no? Entonces, pues bueno, es la tienda donde se van a encontrar que prácticamente todos los españoles han terminado comprando y han terminado teniendo cosas. Es la típica tienda en la que nada más entrar, encuentras tus tarjetas para las cestas digitales, te encuentras tu Funko Pops, tu merchandising de peluchitos de Nintendo, unos Amiibos, unas cajas en el centro con videojuegos usados de segunda mano y etc, 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 que está de capa caída de hace muchísimo tiempo. ¿Por qué está de capa caída? Por tres cosas muy obvias. Primera cosa, cuando ibas era para poder acceder a cosas que no se podían comprar en otro sitio, como pueda ser una consola el día antes de su lanzamiento, una versión especial que no tenían en ningún otro sitio de gran superficie, una tienda especializada que te iba a encontrar el llaverito perdido que no sé qué, no sé cuántos. Ahora, a día de hoy, con los mercados online, puedes comprar eso en prácticamente cualquier sitio, así que ya han perdido un poco por ahí. La segunda era porque cuando ibas a comprar videojuegos, podías entregar tus videojuegos antiguos, te daban estos puntos y con estos puntos eras capaz de comprar los nuevos juegos más baratos. No era raro encontrarte un chaval, en plan, como el niño de Toy Story, no quiero jugar contigo nunca más, y soltándolo, pues vendiendo su Switch con el New Super Mario, los hermanos Puñetazo y algún RPG de monas chinas tetonas, para poder comprarse una Xbox de segunda mano con el Call of Duty, ¿no? Y directamente hacías un trading cambiando todo lo que hubieses ido acumulando con el paso del tiempo, navidades, cumpleaños, regalos, si sacabas buenas calificaciones, lo que sea, y luego después cambiarlo, en este caso, por una consola nueva, ¿no? Podías hacerlo, pero a día de hoy ya no se hace, porque, pues bueno, lo haces en Wallapop. O sea, hay este tipo de mercados de segunda mano en el que con una aplicación es capaz de ponerlo, ¿para qué? Vas a irte al game, que te van a dar muchísimo menos del valor para luego después venderlo ellos, y poder sacar un poco más de dinero cuando literalmente lo puedes poner en Walla, y al final te lo va a terminar comprando alguien, ¿no? Y la tercera, pues obviamente, se compra mucho más en digital de lo que se compraba en físico. Entonces son un poco como los tres clavos en el ataúd que tiene Game. La primera, la competencia con los productos de primera necesidad que... Bueno, de primera necesidad, de especializados, vamos a decir, que ahora es mucho más fácil comprar en otros sitios. La segunda es la competencia para el mercado de segunda mano, que era uno de sus fuertes. Y la tercera es, pues bueno, el que ya la gente compra menos en físico en general. Game, de alguna forma, tenía este magnífico sistema de puntos, tenías unos carnets, los carnets te iban acumulando los punticos, y estos punticos, pues, estaban bastante bien. Mucha gente... Yo, por ejemplo, lo que hacía era acumular todos los puntos de una generación, y cuando me iba a comprar la siguiente generación de consolas, pues me compraba la consola nueva y a lo mejor tenía 100, 100 y pico euros menos, que de aquellas era muchísimo menos dinero. Yo me acuerdo comprarme la PS Vita, sí, fui yo, fui yo, gente, fui yo. En España, ¿qué se vendió una? La compré yo, fui yo. Pues yo me acuerdo de ir a por mi PlayStation Vita y comprarla a 230 y tantos euros, en lugar de los 350 que compré el modelo que pillé yo, precisamente por eso, porque tenía puntos y dije, oye, canjéamelos, y me los canjeó, y te ha caído a comer, ¿no? Entonces, oye, bastante, bastante bien. Pues bueno, pues nos hemos encontrado a mucha gente, como por ejemplo este Dani, que decía, muchas gracias por no avisar, arroba videojuegos game. Se me ha ido por la cara unos 55 euros acumulados de que reservaba por una ocasión especial. Un cliente menos, bye bye. Y aquí, pues bueno, decía, no coleccionéis puntos en ninguna tienda, gastarlos en cualquier compra que hagáis, y aunque sea, daros un capricho de mercha. Lo normal es que caduquen. No sé si videojuegos game lo ha cambiado recientemente sin avisar, pero la web se ha explicado. Y ponía, 400G equivalen a un euro, 400 puntos game equivalen a un euro. Con cada compra en game acumulas puntos que puedes descontar en tus próximas compras. El saldo de puntos tiene una vigencia de un año a contar desde el cierre del año natural en el que se adquieren. Es decir, el saldo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cualquier año, caducará el 31 de diciembre en el siguiente año. Es decir, Dani, tío, no sé de qué coño te quejas. Te han caducado los puntos porque no has estado ahí al quite, no has estado al ikindoy, te han cancelado los putos puntos, pues ya está, socio, a llorar. No, 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 no. Se ha explicado ahora, pero lo han cambiado sin avisar. De toda la vida han dicho que no caducan y hay pruebas de sobra para atestiguarlo. A mí se me han ido como 200 euros y, bueno, pues muchísima gente que ha perdido bastante, bastante dinero. Loco Gaming nos decía, solo para informaros, los puntos de Game caducan ahora de un año para otro y los listos de Game lo han hecho sin avisar ni informar correctamente. Miradlo bien, pues muy legal, no parece que sea. Actualización, Game ha mandado un correo electrónico interno a tiendas hace 5 minutos avisando del nuevo cambio de las condiciones. Es decir, que ni ellos mismos lo habían avisado públicamente. Estamos en nuestro derecho de que nos devuelva los puntos. Es que por más que digan que ya lo ponía, no es cierto. Yo curré casi 6 años en Game y esto se aplicaba solo al Reino Unido donde sí sucedía. Y me he enterado de esto de rebote. Ya que no los empleados actuales no lo sabían tampoco. Si cambiamos aquí a el señor Parras, decía, todo Twitter, videojuegos, enfadado con el tema de los puntos. Gente que ha perdido 200 euros en puntos y el CM de Game no solo no dice nada sobre el tema, sino que cierra comentarios y los oculta a los que preguntan. Pocas tiendan tratas peor a sus clientes que estos delincuentes. Y bueno, ya pues nos ponía los antecedentes del Community Manager de Game, que no solamente ahora la forma de lidiar con esta crisis es meter la cabeza en la tierra como una bestruz, sino que tiene casos magníficos como tenemos ganador para el concurso de Game PlayStation. Enhorabuena, te mandamos un MD con el sorteo que te ha tocado. Y la persona que te ha tocado, hola, salgo como ganador del sorteo y ponéis la primera suplente como ganadora. El realizar los pasos los dice todos. Ah, tu cuenta tiene participación muy elevada en sorteos. Y esto, como se indicaba en las bases legales, está descartado. Así que lo siento, te ha tocado, pero ya otro día, videojuegos game. ECM le caga en un sorteo, manipula las bases del concurso, deja a gente fuera, le pillan, os destrozan la reputación y, por quejarme, me bloquea. Tengo ocha reservas de edición coleccionista con vosotros. Esta tarde no tendré ninguna. Arroba FNAC, ganáis. Pues bueno, ya se sabe que este señor hace un poquito el jiji con el tema de los torneos y ya se le tenía muy, muy cruzado por este tipo de mierdas, pues ahora se le cruza por eso. Y se le cruza porque en el día en el que tenían que pedir explicaciones de por qué, de dónde estaban los puntos que habían desaparecido, ¿dónde? ¿Dónde están los puntos? Pues ya básicamente había ponido unos puntos aquí, ya básicamente han desaparecido y cada vez que alguien pregunta le oculta la respuesta o le bloquea. Magnífica gestión de la mierda que te está cayendo, compañero. Pues bueno, Sara Poses nos decía 2024 y aún no aprendemos que borrar tweets no sirve de nada. En fin, que teníamos aquí, arroba videojuegos game, una pregunta. ¿Los puntos game caducan? Tenía entendido que no, pero leyendo vuestra web habla de una vigencia de un año. Lo pregunto porque tengo puntos acumulados desde hace mucho tiempo y no me gustaría perderlos. 21 de diciembre de 2023, que esto hace nada. Contestación, no caducan. Wink, dice días antes de que caduquen. Dice 10 días antes de que caduquen. Increíble, impresionante. La gente, que no es gilipollas, se ha ido a la Wayback Machine. Web Archive, videojuegos game, cambió sus condiciones de uso entre febrero y marzo de 2024 sin aviso. Apareció de la nada un párrafo que menciona que los puntos caducan. Fuente, Web Archive. Y básicamente, si vemos la captura, tenemos derechos del cliente, entrega de productos, productos fuera de stock. Y si pasamos al siguiente, aparece, debajo de derechos del cliente, programa de puntos, los socios de la tienda y clientes online game adquirirán puntos en función de compras que realicen las tiendas de game. Y la web game, las condiciones de adjuntación de punto, funcionamiento y canje dichos puntos, no podrá alterarse en función de las necesidades del game. Las condiciones del programa de cualquier modificación del mismo, se abunicará por medio de publicidad online y en las tiendas de game o de forma directa a los socios y o clientes online con suficiente antelación. El saldo de puntos a favor del socio o cliente online game tendrá una vigencia de un año a contar del cierre del año natural en el que se adquieren los puntos. De esta forma, el saldo varía del 31 al 1 de diciembre para después al tal, que es lo mismo que nos han dicho antes. Pues bueno, la forma de anunciarlo ha sido después de que todos los puntos caduquen, Nacho tenía aquí la captura de la que se está liando hoy. Game acaba de mandar un correo notificando de los cambios. Además, uno adicional. La conversión de puntos pasa a ser de 1 a 10 a 1 a 6. Por lo tanto, ahora recibirás casi la mitad de puntos por compra si el patio no estaba caliente. Tenemos aquí un hola, te informamos de que estos son los puntos actuales de los que dispones en game. Como ya sabes, puedes usarlos para comprar no sé qué, no sé cuántos, tienes no sé cuántos. Te avisamos de que dentro de poco caducarán. Pero todos los que han caducado antes se han callado como cabrones y básicamente han dejado que caduquen. Loco Gaming decía, no os lo perdáis que encima del golpe ya no ganas 1€ por cada 40 que gastas, sino que ganas 1€ por cada 67 que gastes. Menudos jetas. Te informamos de que nuestro sistema de puntos pasará a la conversión de 1€ igual a 6 puntos a partir del próximo 16 de abril. Es decir, cada euro genera 6 puntos de game. El canjero de puntos seguirá siendo el mismo que hasta ahora. Agradeciendo a la confianza depositada en game como tu tienda de videojuegos, merchandising y de PC Gaming. Aprovecharemos para enviarte un cordial saludo. Todas tus compras en game te dan puntos y ahora muchos menos. Así que pues bueno, ¿qué coño ha ocurrido aquí? ¿Qué cojones ha pasado aquí? Pues muy fácil. El tema de los puntos, el tema de la filial, vamos a decir, para fidelizar gente que vengan y volverle parte de lo que se han gastado en su siguiente compra, es algo que realmente está saliendo del bolsillo de Don Game. Si cogemos el precio del game, tiene que tener muchísimo dinero que paga precisamente en estas campañas de fidelidad, que el coste de oportunidad de pagar estos dineros es que la gente vaya y siga comprando tus cosas en game. Pero realmente a día de hoy, game es uno de los peores sitios donde puedes comprar videojuegos. Yo me acuerdo en mi época de acabar de cobrar del curro y por lo que sea, se ha juntado un cumpleaños, una navidad, alguna cosilla de estas, irme al game, comprarme un videojuego de salida y luego después pasarme por la sección de segunda mano para hacer un poquito así y ver un poco lo que había ahí. A lo mejor gastarme 80, 90 euros de aquellas, 50 euros en un juego y luego después un par de segunda mano y parte de la colección de juegos de segunda mano que tengo de PlayStation 3 y de Wii es precisamente de cazar, a ver si encontraba alguno chulo y luego después pillarlo y gastarlo, ¿no? Entonces, oye, está bastante, bastante watching. El tema de esto es que dejé de hacerlo porque cuando me empecé a meter el tema de creación de contenido y tenía que desgrabarme los videojuegos, los del game no te hacen factura en caso de que hagas una compra de puntos si dices, compañero, literalmente, o sea, primero eso que está diciendo es ilegal y segundo, en cualquier sitio, si se aplica un descuento, te hacen una factura, te ponen lo que te han descontado, desgraban lo descontado también de la parte proporcional de impuestos, prorratean los precios y te lo dan, o sea, pero te dan una puñetera factura. ¿Qué es eso de que no te pueden hacer una factura en caso de que consumas los puntos? Así que, pues bueno, gasté todos mis puntos de game en un último videojuego, no me molesté en gastar los otros que quedaban y básicamente dejé de comprar ahí porque necesitaban unas facturas que no querían darme. Este tipo de cosas siempre ha sido como muy extraño, ¿no? No te puedo facturar en caso de que tal, cuando metes todos tus viejas consoles, tus viejos videojuegos, te pagamos en crédito de la tienda, pero solamente es dinero que puedes gastar con nosotros y te pagamos mucho menos del valor por el que luego después nosotros lo vamos a vender. Era todo como muy extraño, ¿no? Se entiende que pues tienen que ganar dinero, tienen que pagar sus tiendas, tienen que pagar sus trabajadores, así que es lo que es. No engañan a nadie, los precios están directamente puestos en su página, así que sabes cuánto vas a conseguir, pero es un poco el efecto confesionario, concesionario, no confesionario, ¿no? De que en el momento en el que el coche pone el pie en la carretera ya ha bajado un 30% de su valor total. Si nada más sacarlo dices, me he arrepentido, voy a darle marcha atrás y lo hacemos, ese coche te van a pagar un 70% de lo que acabas de pagar por él hace 5 minutos, ¿no? En este caso con el game pues pasa un poco igual. Si te compras el Elden Ring y a la que te compras el Elden Ring dices, quiero hacer un trading, ese mismo juego que te acaba de dar y que sigue precintado, si lo coges y dices, oye, ¿cuánto me das por este videojuego en créditos? Ya ha bajado mínimo un 30% de su valor, si no es que más, ¿no? Es como funciona, no digo que el sistema sea perfecto, digo que es lo que es. Pero claro, todo esto del tema de los puntos, todo lo que se genera, todo lo que va pagando, son cosas que paga la empresa, que realmente pues salen del bolsillo, del presi, del bolsillo de lo que tengan. Esta campaña de fidelización realmente lo único que son es coste para ellos. Entonces, el hecho de haber hecho esta gilipollez es para no pagar la cantidad de dinero que no tiene que ser poco que mucha gente tenía ahí acumulado y de aquí al futuro, primero asegurarte de que más gente se vaya a olvidar porque a todo el mundo en Twitch le han bajado los suscriptores estos últimos meses porque han escondido el botón del Prime, han escondido antes cuando le dabas a suscribirte tenías suscripción de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3 y la del Prime. Ahora ya no la tienes, tienes que darle a suscripción de nivel 1 y cuando le das, luego después de abajo pone utilizar tu suscripción de Prime y le das a mandarlo y lo mandas y ya está hecho. Pero claro, cuentan con que mucha gente no va a darle al botón de suscripción de Prime porque si no le da al botón de suscripción de Prime, o sea, suscripción de nivel 1 nunca va a encontrar la pestañita del Prime que ahora está escondido, ¿no? Precisamente para que no les cobren nada. Pues bueno, es tan rollo como escondiéndolo, se supone que son prácticas anticonsumidor, lo que hablábamos el otro día de las cookies, de que los botones deberían de ser exactamente igual de visibles pero como que juegan un poquito ahí con el vacío de la legalidad y en este caso han hecho exactamente la misma mierda. Lo que tenían que haber hecho es, como este correo que me han mandado de Samsung, de compañero, te cancela los puntos, compra algo antes de que cancelen y tú ya decides si los dejas morir o quieres hacer el gasto, pero ha sido como muchísimo más fácil el no avisar absolutamente a nadie, actualizar los usos de términos y que nadie se entere y que después de que nadie se entere, pues bueno, si te he visto no me acuerdo. Dejamos de pagar muchísima gente y ya, pues bueno, pues un cliente menos. En los centros comerciales de gran superficie, de normal, todos los videojuegos salen 10 euros más baratos que en el Game. El tema de las ediciones especiales, se pueden pillar en Amazon rollo súper bien de precio y no hace falta rollo pillar las reservas y Game ya era una tienda que de normal vivía de las reservas, de normal vivía de las ediciones especiales que solamente puedes pillar si vienes 8 meses antes para pagar un depósito y de vender Funko Pops. Entonces quiero decir, si ya directamente una de las pocas cosas que tenían para fidelizar a la audiencia no solamente la quitamos, sino que aprovechamos para resegarle un poquito el nepe por la cara a la gente que nos compra, pues ya veremos a ver qué tal. Me encantaría dentro de un poquito de tiempo hacer de verdad un game, se está espirraneando la bancarrota, pero bueno, por ahora será una espirraneada de bancarrota de mentirijilla. Pero bueno, como decía, el minicast de hoy tristemente es bastante español. Si nos concentramos en la noticia, esta era la noticia que pensábamos que iba a tener todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de salud. Ya saben ustedes que en España tenemos lo que llaman la seguridad social, una sanidad pública en la que puedes ir, puedes desangrarte 3, 4, 5 horas en una sala de urgencias y a lo mejor luego después sale un médico y te atiende. A lo mejor puedes pedir una prueba para saber si ese tumor que tienes en la espalda es benigno o es maligno y de aquí a 4, 5, 6, 8, 12 meses a lo mejor te dan hora y el especialista te vira y te dice, pues efectivamente, era un tumor. Le puedo recomendar un sepulturero de confianza que le va a hacer una orla súper bonita para luego después cuando la familia vaya a llevarle, ¿no? Bueno, seguridad social, sanidad pública, ya saben ustedes cómo va. Es una desesperación, compañero, pero desesperación. Se ve que pensábamos que la noticia de todo lo que tenía que ser de esto era una corruptela como cualquier otra exclusiva. El ex número 2 de salud en Andalucía adjudicó a Dedo 44 millones a la empresa sanitaria que lo acababa de contratar. ¡Vaya! ¡Nos pillaron, gente! ¡Nos pillaron! Pues bueno, la típica de escoger a Dedo. Ya sabíamos que la preside de Madrid también le gustaba mucho lo de darle los contratos a su hermano y comprar la mascarilla 5 veces del precio a saber cuántas veces el precio por encima de lo que estaba comprando la competencia para luego después esas maravillosísimas tasas millonarias que luego pillábamos. Y pensábamos que la noticia, vamos a decir, de todo lo que venía haciendo los centros de salud iba a ser esta, pero ha venido el perrito del MIR, una cuenta desternillante. El MIR es un examen complicadísimo, pero complicadísimo, como unas oposiciones que se hacen para poder acceder a puestos de trabajo dentro de centros de salud, hospitales, centros de investigación, cositas magníficas, rollo medicina, farmacia... Y pues en este caso el perrito del MIR decía, rollo de la nada, el 1 de abril y no es un April Fool's Joke, decía, investigación, mapa de la vergüenza, la mayoría de servicios de urgencias de la Comunidad de Madrid incumplen la ley dejando a residentes en formación, es decir, gente que todavía no está en full prácticas, sin supervisión nocturna, médicos especialistas, se van a dormir todos a la vez, informe completo. Y básicamente pues ha hecho un mapa, el mapa de la vergüenza, de cuántos centros de salud, hospitales, centros de urgencias en Madrid están ahora mismo rollo por debajo de la legalidad, ¿no? Si el punto es chiquitito, pues básicamente es un hospital pequeñito y menos de 300 camas, si es un poquito mediano tiene más de 300 camas y si son grandes tiene más de 1.000 camas. Pues bueno, pues en este caso, 1, 2, 3, 4 y 5 de los hospitales, pues bueno, pues ahí estamos, mírenles, ilegales, maravillosamente. Pues bueno, si se van aquí al Drive van a ver el tema del mapa de la vergüenza y la situación, no lo vamos a leer porque no nos daría tiempo de leerlo entero, pero básicamente pues ha preguntado a muchísima, muchísima gente que trabaja en estos centros de salud y básicamente pues todos les han dicho lo mismo, ¿no? Que es un poquito el coño de la Bernarda, que no cumple con la ley, no cumple con la Constitución y que si te quejas, quex, ¿no? A tomar por culo. Entonces pues bueno, con supervisión constante tenemos unos pocos, sin supervisión constante tenemos más de la mitad y pues ha estallado un poquito, ha estallado un poquito Twitter, ¿no? El mapa de la vergüenza llegó a la prensa, la mayoría de los hospitales madrileños dejan a urgencias de noche en manos de los MIR sin supervisión y entre todo lo que se ha hecho eco esto y todo lo que se ha hecho esto tal, todo lo que vendría siendo la seguridad social en Madrid se han llevado las manos a la cabeza, hemos tenido una alarma desternillante por sanidad y por todo esto y bueno, pues tenemos rollo, estamos gozándolo con estos mensajes, algo se está moviendo. Han convocado en mi hospital una reunión de urgencias para mañana, la has liado pero bien, en mi hospital ha llegado el informe de dirección médica y han convocado a reunión a la jefa y tutores de urgencias, hoy en la jornada de puertas abiertas estaban todos los futuros resis mirando el mapa de la vergüenza en su móvil y todos los comentarios y tal completamente desternillantes. Me ha gustado mucho este, la jefa de urgencias mandando un mensaje por esto para hacer una reunión, me meo, en mi hospital pusieron un adjunto más los lunes y martes por la noche para hacer frente al aumento de demanda de esos días y lo único que cambió es que en vez de un adjunto durmiendo, ahora hay dos adjuntos durmiendo y este magnífico de que los hospitales más grandes y de mayor prestigio salen adelante gracias al maltrato y a la explotación de los residentes es una realidad. ¡Dilo alto! ¡Dilo alto! Este es el más divertido del mundo, lo que acaba de pasar. Estoy dando volteretas. Mapa del perrito del MIR. Hola, soy no sé quién, jefa de urgencias del hospital no sé cuántos y tengo derecho a conocer qué residentes te dijeron esa información de mi servicio. Tío, gracias. Yo, buenas, a lo único que tienes el derecho es a reconocer la caradura de los adjuntos de tu servicio y a mejorar la supervisión y formación de los residentes. Saludos cordiales, es que es divertidísimo, tío. Hola, soy la jefa y quiero que me mandes una lista de los esquiroles, ¿no? Como Abe Simpson, que sale ahí rollo, está la lista de todos mis amigos que son comunistas, no sé qué, que solo ha venido a probar el micrófono, no, pues un poquito igual. Tengo derecho, tengo derecho a saber quiénes se han ido de la lengua sobre mi incompetencia. Es increíble, desternillante. Pues bueno, esto podría parecer que era un tremendísimo April's Fools Joke, pero no ha sido un April's Fools Joke. El April's Fools Joke ha sido este de Discord. Básicamente nos mandaba un mensaje que decía las lootboxes de Discord ya han llegado. Y teníamos, pues bueno, la esta, una lootbox y podías darle el click y salía directamente la lootbox con el punto dis.gg barra lootboxes en plan jiji, jaja, qué risa, qué risa, madre mía, 1 de abril. Las bromas se nos van de las manos. Pues bueno, la broma del Día de los Inocentes se ha ido de las manos a Discord. Pusieron que el vídeo donde anunciaban lootboxes a modo de broma se reprodujera en segundo plano si iniciabas la app. Resultado, cuéntelo cero, gente. 1,400,000,000. 1.400 millones de views en un día. Un séptimo de la población mundial. Se puso en el top 1 instantáneo, hijo de puta. Y bueno, pues esto no es por nada, pero va tremendísimamente, tremendísimamente en contra de los usos de servicio, de lo que viene siendo la aplicación de YouTube. Y es bastante probable que si quieren les metan un puro. Les metan un... Porque es la típica de decir voy a hacer una página web que tenga mucha atracción y en un píxel voy a poner el vídeo, en un píxel voy a poner un directo, en un píxel voy a poner no sé cuántos. Eso está hecho, es la más vieja del libro. Era una forma de botear en Twitch hace 10 años y bueno, obviamente está ilegal en contra de los términos y los usos de servicio. Y bueno, pues se han puesto top 1 del vídeo más visto de su puta madre y ha ganado a todos los capoppers en lo que viene siendo el estreno de las lootboxes, que realmente es una chanza de April Fool's, pero bueno, la que has liado pollito. Veremos a ver en qué queda, si les tiene el vídeo, si les denuncia la cuenta o qué. Pero la cosa está tensa. Y la cosa está tensa porque el mismo día en el que veíamos esto nos encontrábamos que Dexerto nos decía Discord va a empezar a poner anuncios pronto vía Wall Street Journal. Vemos que este es del 1 de abril, así que la gente dijo jaja, qué divertido, qué divertido. Ay, que nos pillaste. Ay, que nos pillaste que le van a poner anuncios. No, 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 es verdad. O sea, Discord empezará a enseñar anuncios en la app dentro de la aplicación esta semana. Este también es del 1 de abril, pero nos enganchaba a uno del Wall Street Journal y el del Wall Street Journal, este de aquí es de principios de marzo. Así que, pues bueno, principios de marzo básicamente nos han comentado. Este de aquí es del 7 de marzo. Nos contaba Peter Sellis, una de la gente en una de las actualizaciones, que este tipo de publicidad que podíamos ver dentro de la aplicación en el que había como una serie de retos que podías hacer para un videojuego y para otro para conseguir skins que tenían que ver con cosas de Discord, dentro de poco va a estar abierto no solamente para una skin o una colaboración con Fornit o alguna de estas, sino que cualquiera va a poder poner el tema de esto. Vamos a abrirnos a las Sponsored Quests para más game developers. Y esto básicamente significa que cualquier persona va a poder meterse dentro de Discord, dar una cantidad de dinero absurda y poder enganchar a la gente un botoncito para directamente descargarte un juego o alguna mirrecilla desde dentro de la propia aplicación, que te va a salir cuando abres la aplicación y te va a salir cuando te metes en los ajustes de tu propia aplicación. Y bueno, el tema de llevarnos las manos a la cabeza, porque dentro de muy poquito tiempo vamos a tener tremendísimos juegos de criptomonedas intentando vender de putísima mierda para poder hacerlo, pues va a estar a la orden del día. Es pronto, es pronto para hacer un Discord, se está espinareando la bancarrota, solamente se está espinareando game en este minicast, es pronto para hacerlo, pero la verdad es que vamos camino de que vaya a ocurrir. Y bueno, pues por ahora yo no he visto la publicidad, supongo que saldrá más allá de esta semana o quizá para la semana que viene o a lo mejor en Europa vamos a tardar un poquito más de tiempo en recibirla, pero lo que sí que he visto ha sido la cuenta oficial de TeamSpeak levantando aquí la cabeza como diciendo ¡Uy! Llegó mi momento, llegó mi momento porque bueno, gente, ¡volvemos a 2013, gente! Llamarita del TeamSpeak, el sonidito del TeamSpeak al llamar, está increíble, la verdad. ¿Cuántos de ustedes utilizaron TeamSpeak en su época? TeamSpeak, tío, encender el TeamSpeak y encender el Hamachi para meterme un Age of Empires con mis amigos en LAN falsa, eso era, eso era lo más, lo más sagrado, lo más sagrado. ¿Quién coño ha vuelto otra vez a hacer más de 75 unidades que ya se está lagueando el puto servidor? Me cago en la madre que me parió, ¿no? Pues bueno, puede que estemos volviendo otra vez poco a poco a esas cifras porque lo que se ha convertido en el sustituto de Skype precisamente porque ponían tantos anuncios que era intratable, lo mismo está tarde o temprano llegando al mismo camino. Así que veremos a ver qué pasa, pero bueno, pues esto ha sido las noticias por hoy, muchas gracias por venir, un besito y nos veremos la próxima.